Saludos queridos y amables suscriptores, sean bienvenidos a un nuevo video en su canal de Todo un Poco TV. Muere la actriz Josefina Echanove a los 92 años. Josefina Echanove no solo fue reconocida como una actriz inteligente y enérgica digna representante de la mujer mexicana, dentro o fuera de los escenarios, sino que en su prolífica trayectoria trabajó con Jane Fonda, Anthony Quinn, Gene Eichmann, Gregor y Peco Emilio del Indio Fernández. Este martes, su hija la cantante María del Sol, difundió en redes sociales el fallecimiento de la actriz a los 92 años de edad. Hoy, Doña Josefina Echanove la reina madre descansa. También le sobreviven sus hijos Alonso y Peggy Echanove. Su biografía refiere, según un comunicado, nació el 21 de julio de 1928, en Nueva York, Estados Unidos, y desde joven llegó a radicar a la ciudad de Guanajuato, donde inició su carrera en los Entremeses Cervantinos, antecedente del Festival Internacional Cervantino. Luego radicó en la Ciudad de México para estudiar periodismo en la Universidad Femenina de México y, y, después, danza con Ana Sokolov, Guillermina Bravo y Ana Mérida, entre otras figuras de la época. Participó en montajes como La Fiera de la Jusco, de Víctor Hugo Rascón Banda, y Yerma, de Federico García Lorca, en la cual el crítico Armando de María y Campos calificó a la intérprete de actriz inteligente y enérgica. Su trayectoria en el séptimo arte incluye más de 40 cintas, como El Hombre de los Hongos, de Roberto Gabaldón, Estarruinas que ves, de Julián Pastor, A Fuego Lento, de Juan Ibáñez, El Secreto de Romelia, de Busy Cortés, Gringo Viejo, de Luis Puenzo, Cabeza de Vaca, de Nicolás Echevarría, Perdita Durango, de Alex de la Iglesia, y Morirse en Domingo, de Daniel Gruner, Además de Santitos, de Alejandro Springal, Por tu Maldito Amor, de Rafael Villaseñor Curi, Serpientes y Escaleras, de Busy Cortés. Sus actuaciones en las dos últimas le valieron la nominación a Ariel en la categoría de Mejor Actriz de Cuadro en 1991 y 1993, respectivamente. En telenovelas intervino en más de 19, entre las que se recuerdan Corazón Salvaje, Rubí, La Dueña, Cañaveral de Pasiones o Cuna de Lobos. Además fundó el Grupo de Danza Contemporánea de la Universidad de Guanajuato. En un comunicado se compartió, A todos nuestros amigos de los medios de comunicación, agradecemos sus muestras de cariño, el respeto, el espacio para familia y amigos cercanos en estos momentos tan difíciles. Se puntualizó, nos daremos tiempo para recuperarnos de esta gran pérdida, esperando pronto retomar nuestras actividades públicas. Agradeciendo siempre a Dios por sus oraciones y por la vida de la primera actriz Josefina Chánovi. El Instituto Mexicano de Cinematografía publicó en sus redes sociales. Josefina sigue en nuestras pantallas. Nos despedimos. Continúa el mensaje, de una presencia fundamental de nuestro cine. Ella participó en importantes largometrajes como Cabeza de Vaca o Estarruinas que ves. La Academia Mexicana de Artes y Ciencia Cinematográfica lamentó el fallecimiento de la actriz, con más de 50 apariciones en cine y televisión. Fue nominada en dos ocasiones a Mejor Actriz de Cuadro por las Cintas por tu Maldito Amor y Serpientes y Escaleras. La actriz Ana Martín. Estoy devastada. Mi querida Josefina ha pasado a Mejor Vida. No saben cuántos la quiero y la querré siempre. Sé que la voy a extrañar mucho. Mi cariño con sus hijos. Por su parte, Eduardo España publicó. Nuestra querida actriz Josefina Chánovi. Mis condolencias para sus hijos. También se sumaron en dar su pésame, diversas instancias como la Secretaría de Cultura Federal y del Ciudad de México. Además de el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura o la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hemos llegado al final. Gracias por compartir este video en tus redes sociales y darle me gusta. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros. Así que déjanos saber qué es lo que piensas en la caja de comentarios. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.